¡Híjole! ¿Cómo estás Javier Ruiz? Señores, ¿cómo están? Buenos días. Comenzamos con Javier. Alejandro, Paulina, ¿qué tal? Excelente mañana. Tenemos información de la zona sur de la Ciudad de México. Hace unos momentos se impactó este camión de transporte público contra un poste y también contra un puesto semifijo. El resultado siete personas lesionadas. Lo que nos han referido es que el conductor de este vehículo, a pesar de que venía a baja velocidad, al parecer, pues tuvo una falla mecánica, se le rompió la dirección y es cuando se impacta contra este poste y también contra este puesto semifijo. Esto ocurre exactamente sobre el anillo periférico dejando atrás el boulevard Picacho a Jusco y prácticamente a escasos metros de lo que es el camino a Santa Teresa. Han llegado ya elementos del heroico cuerpo de bomberos. Están, pues, prácticamente rompiendo las varillas de este poste para poderlo retirar de la cinta asfáltica y también retirar todo el cableado que quedó en este punto. Afortunadamente, pues, no pasó a mayores. Hay siete personas que fueron únicamente, pues, valoradas por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes, pues, a pesar de algunos golpes ligeros, pues, su vida no corre riesgo y también, por supuesto, pues, no tuvieron lesiones, pues, nada graves. Ya han sido atendidas la mayoría de ellos, únicamente, pues, se encuentran aquí sentados en la banqueta y se espera que en los próximos minutos, pues, llegue también personal de la Secretaría para que retire este camión. Por supuesto, también retiren este poste y nuevamente reincorporen este puesto semifico. Hay que manejar con bastante precaución, principalmente sobre periférico, para quien deja atrás Picacho Justo, y esto es dirección hacia el viaducto Tlalpan, no es además utilizar lo que es los carriles centrales, es la mejor opción. De momento, Alejandro Pablina, es el reporte que tenemos. Correcto, gracias. Qué bueno que nadie salió lastimado. Cuidado, sí. Y si en realidad lo que ocurrió con este autobús fue que falló la dirección, se rompió lo que sea, bueno, pues, a ver. O sea, hay que revisar el transporte público. Están trabajando cientos, decenas de estos vehículos. Gracias.